El amor, el amor es subir la atención lo más alto que puedas y dejarla a flotar, a bailar. Es la conciencia de los pensamientos, corazón baboso por dentro. Es pulso de tierra que junta en la cada momento presente. Presento con todos ustedes el amor. Energía divina de vida, de agua, de luna, de luz, que sos vos, de zoa, de pintar, de simpleza, la gravedad que es todo lo que somos y no es tan grave. El amor son todas las aptitudes que poseemos manifestándose al verdadero mismo tiempo o espacio. Despacio, así es el amor. Una nube de agrodón de azúcar que transmuta en tu boca. En paladar, paladar, de sustancias, en ti, en sillas, se teje el amor entre lenguas, la tuya y la mía. El amor es despertar para vos y volver a dormir para entrar en tus sueños. Es el libre del nervio, es el largo, es el punto medio exacto. Es el tercer ojo de tu unido para afuera, un puente de luz. Invitación a gestarme en tu vientre y volver a nacer. Ser, sentir, la sensación no es más bonita que existente. El amor es material olímpico real a tus pupilas papilas. Alimento gustativo de relación, de contemplación, de divertida diversidad, de respeto mutuo, de cuidar el fueguito sagrado del confinio de la confianza. Es tu cuerpo desnudo de espalda al dejarlo caer, sin saber que de atrás lo sujeto antes de que toques el suelo. Sabelo. Está en todo el amor que nada tenés que hacer, solo está. Y si solo estás, eso también es amor. Es, insisto, echar a volar la tensión. Tus ojos son raras, ven más allá. Es nadar en el espacio, de a partes, de a partículas. Es planear a través de tus cuidados. Es sentir la figura en tus manos y plegar el gambio en el papel en el cual escribimos el deseo de a dos. Y soplamos al cielo, para que leer se pueda de cualquier recoveco del cosmos. Y si leer tú no sabes, te cito. Con miel te recito a radar el oído espiral de tu oreja. Se fuma la espuma de toda la empilia que fluye en mi río al beberme tu jugo. Así es el amor. Tu imaginación manifiesta que en los sentidos comprende espontaneidad niña retando la retórica, haciéndose de malabares con todas las posibilidades que disocia mi ser. Y como ser puede ser que el amor sea el dolor en el pecho más fuerte que existe. Antagónico reflejo de que somos un espejo. Puede ser engañero a la mente, mentira, puede ser vida, puede que sangre, que caca, que moja, que todos tus desechos, tu física, tu química, la radiación de tus besos que la hagas con flujo en cada mañana. Puede que el cáncer carcoma tu esencia y se relojeje en los primeros embarazos vibratorios. Puede ser un sanidad de tu espíritu. Y puede que tu espíritu lo salga y lo eleve a la suprema potencia. Pero es que sí que no ha tratado. El amor es el firme resplandor de todos tus recuerdos, constituyéndose en movimientos oculares rápidos. Es el infinito, infinito, inmediato. Tan simple el amor, un brote de carne de un lino se cae hacia el sol. Sediento de agua de voz, fervoroso en su entrega, se tira el amor y se llena de aire. De fructíferas recolecciones de nutrientes, de generadores de células, que tejen un orgánico organismo orgánico organizado. El amor es fluir de influencia de flujo, de agüita cristal. Quiero llegar a la profundidad de la transparencia, desbloquear el ADN y ser el amor apacio. Eso es lo que sea.